Cuentan las fuentes que en tiempos del rey Minos corría por Creta un toro blanco atemorizando a la población y dando muerte a muchos de ellos. No era el Minotauro, como muchos pueden creer, sino su propio padre, aquel que lo había engendrado con la reina Pasífae. Hoy nos adentramos en su historia, que es a la vez el séptimo trabajo que debe llevar a cabo el héroe Heracles. El toro blanco oculta un gran misterio en sí mismo en cuanto a su procedencia. ¿Era en sí el toro en que se había transformado Zeus para raptar a Europa y al que dio vida luego de llegar a Creta? ¿O era un toro independiente aquel que hizo surgir Poseidón del Mar para que Minos con esa señal divina fuera declarado rey por encima de sus hermanos? Posiblemente los dos fueran el mismo animal, primero traído por Zeus y después rescatado por Poseidón para gloria y desgracia del hijo de Europa, Minos. El caso es que Minos debía sacrificarle ese toro al dios de los mares, Poseidón, por el favor hecho para que subiera al trono. Minos, al ver la belleza y la nobleza del animal, decidió quedárselo y sacrificarle al dios otro toro, tratando de engañarlo. Poseidón se dio cuenta y castigó entonces a Minos. Primero hizo que su esposa se enamorase del toro blanco y con ayuda de Dédalo se construyera una vaca artificial para copular con él y quedar embarazada, engendrando al famoso minotauro. Una vez que nació el minotauro, Poseidón hizo enloquecer al toro blanco y éste comenzó a causar estragos por la isla de Creta, que tenía ahora dos fieras afechándolos. Como vimos en episodios pasados, Teseo luchó contra Minotauro y le dio muerte, pero ¿quién se atrevió a luchar contra esta bestia blanca? Euristeo, como séptimo trabajo, mandó a Heracles traer el toro blanco de Creta. Así Heracles se dirigió hasta el lugar donde obtuvo el permiso de Minos para enfrentarse a la bestia. No fue tarea fácil, Heracles tuvo una larga lucha con el animal. Se subió a sus lomos y a base de golpes consiguió llevarlo hasta el éxtasis sin llegar a darle muerte, pues se lo debía llevar vivo a Euristeo para que el trabajo fuera válido. Heracles se echó al toro a hombros y salió de la ciudad, librándola de la bestia para siempre, camino de Micenas. Al llegar a Micenas, Euristeo le ofreció a Hera el toro en sacrificio, pero la diosa lo rechazó y Euristeo dejó al toro en libertad por cierto temor a los dioses. La bestia blanca comenzó entonces una larga y errante travesía que lo llevó Esparta, la Arcadia, el Istmo de Corinto y finalmente el Ática, a las tierras de Maratón. A su paso había sembrado el pánico y dejado la muerte y la catástrofe tras sus huellas. Teseo, que había matado a su hijo el Minotauro, se dio en la suadía y la obligación de enfrentar también al padre. Así, en la llanura de Maratón, el toro blanco de Creta embistió al héroe ateniense Teseo en busca de la venganza, pero el hijo de Geo consiguió clavarle su espada y dejó al animal muerto sobre el campo. Y esta, amigos, ha sido la historia del toro blanco de Creta, séptimo trabajo de Heracles. En próximos capítulos seguiremos contando historias como estas, historias sobre Heracles y el mundo clásico, ya sabes, si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y comparta.